¿Cómo se le ocurre hacer algo así? Joder. La vi tan destrozada cuando conoció la noticia de la muerte de Valentín que... No sé, traté de alegrarla un poco. Padre, que esa niña es mi hija, pero ¿cómo se atreve a hacer algo así? Sí, lo siento. Nada más hacerlo me di cuenta de que había cometido un gran error. Pues claro. Con el acta de defunción de Valentín, toda la historia estaba cerrada, pero usted la ha vuelto a abrir. ¿No se da cuenta que sabiendo que Clotilde y Valentín eran amantes, alguien atará cabos y llegarán hasta mí? Y descubrirán que yo los maté. Sí, por eso llevo todo el día en un sinvivir. ¿Y qué piensa hacer al respecto? No lo sé. Algo se me ocurrirá. ¿Sabe cuál es su problema, padre? La debilidad que siente por mi tía que le nubla el entendimiento. Y además es que no sé qué ha visto en ella si solo es una mala imitación de mi madre. No te voy a consentir que hables así de digna, ¿eh? ¿Y qué piensa hacerme, padre? ¿Qué piensa hacerme? Usted cásese con ella si quiere. Y así no perderá a una nieta, pero yo sí voy a perder a mi hija. Esto no se lo perdono, padre. No se lo perdono. ¿Y sabe qué le digo? Que si yo caigo, usted caerá conmigo. Porque está igual de implicado que yo. Así que soluciónelo. Y empiece por alejarse de esa mujer lo antes posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!